Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de nuestra caldera ACV Compact modelo HR y de qué código vamos a hablar, del código 5. ¿Qué nos está pasando con este código? La máquina está intentando arrancar y no. Al final bloquea. Después de cuatro intentos no ha sido capaz de arrancar, algo está fallando. ¿Qué puede ser? Pues vamos a mirar que tengamos gas, que la válvula de gas esté en buen estado, esté haciendo el paso a paso, su mecanismo o su función, esté correctamente haciéndolo. Luego también vamos a mirar el tubo, la evacuación de condensados, el tubo de evacuación, que esté correcto. Siempre la limpieza es importantísima en las calderas, en todo, en la sonda de ionización, los electrodos, las conexiones, el tubo, que estamos diciendo, el tubo de condensación. Bueno, que los condensados no nos haya obstruido ese dicho tubo porque pudiera ser que nos estuviera bloqueando también por eso. Limpiamos, desmontamos, limpiamos y volvemos a montar. Y si ha sido eso, pues enhorabuena, lo hemos solucionado. ¿Vale? Chao.